Conviértete en un líder en la congregación y afirma tu fe en Jesús estudiando en la Facultad de la Fe y Liderazgo. En la Frater San Cristóbal, los domingos a las 9 de la mañana. En la Frater Roosevelt, los sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana. También puedes escoger la modalidad virtual. Inscríbete en lafacultad.org.